Hola, arm, digo no, brazo, tú con qué coges la escopeta, codo, codo para acordarse no vea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ese quién es? Perdona, yo sé de fútbol, no de futbolistas, una cosa es saber de fútbol y otra cosa es saber de futbolistas, ojo, cuidado, muñeca, no, del cuerpo, muñeca, 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 esta mano ha metido unas canastas, vamos, usted ya no la ha visto nunca, yo me acuerdo del wrestling, que sale uno y le rompe la muñeca al otro, que esto mentira, es como el fútbol, lo mismo, un teatro, mano, ¿Cómo es mano? Hand Hand Give me your hand, ¿qué es give me your hand? Dame la mano, échame una mano, give me a hand, una mano, dicen igual que en español Dedo Finger One finger Pierna Leg, que le dice una pierna a la otra Cuando se muere una prostituta Por fin juntas Bueno No Rodilla 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 Focus Rodilla Todillo Ah, yo esta me la prendí por el tío Ben Parker de Spiderman Me acordé De que se dobla el tobillo y se muere ¿Cómo? Hoy yo he puesto Ah, es que estaba pensando en Uncle Uncle Que es tío Ogupiel o tenella Y pies ¿Cómo es? Pies Pies O pies en andaluz Como lo quiera decir Y diente ¿Cómo es? ¿Y dientes? Tooth Tith Peso Esto se ve En las fichas de los jugadores Se ve siempre Weight Es el peso Y la altura En los de fútbol no sé Pero en los de baloncesto Weight Hate Y ahora vienen Animales T cantos T Dos T T Dos T Gracias.